El gusanito gustoso se puso a tejer su casita todo el otoño. Mientras las hojas caían, el invierno llegó y el gusanito se cobijó con ellas. Después, al derretirse la nieve y brotar las primeras hojas de la primavera, se abrió aquella casita, salió una ala, salió la otra y de pronto una bella mariposa salió de ella. El gusanito ya no estaba triste, era una hermosa mariposa y gustosa revoloteaba en el aire, hasta que se le vio alejarse de aquel árbol. Sí. Un aplauso nuevamente para estos jóvenes. Si nos damos cuenta, algunos de ellos no escuchan, no hablan, pero a señas, que es como se les ha enseñado en el CKD, ellos demuestran su alegría, su entusiasmo. Gracias. 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 Gracias.